Ahora hemos tenido dándole respuesta a una carta de documento que había enviado UPCN. Hemos tenido una muy buena charla sobre situaciones de tipo laboral, como salarial. Hemos quedado en trabajar en conjunto en varios temas en particular, como es el tema violencia laboral, capacitación, en el tema de las estructuras del personal, que por ahí hace muchos años que no se van adecuando. Así que creo que ha sido positivo, más allá de que en el tema salarial no avanzamos, porque ese es un tema que se va a tratar cuando se convoque a los gremios. El gobernador lo dijo públicamente el otro día, que en el mes de febrero se va a convocar a los gremios docentes y en el mes de marzo al resto de los gremios para tratar el tema específicamente salarial, así que ahí será el momento. Lo cual no quiere decir que en estas circunstancias no hablemos del tema, veamos cuáles son las inquietudes que después vamos a ir transmitiendo.